el hotel que ustedes ven al frente es el hotel en donde nos estamos quedando se llama el gran plaza de amway ese hotel el que estoy enfocando y este es el puente que queda al lado es lo que uno ve en todas las fotos sólo que no de todas las fotos miren ese río tan bonito y miren esto es un atardecer un anochecer porque es que yo quiero que ustedes vean la hora esta es la hora miren son las 9 y 42 vemos allá van a ser las 10 pm miren la nadie se alcanza a ver las 10 pm y no anochecido entonces esto es la tarde y estamos aquí con los amigos con los que estamos viajando el mundo un saludo para todas las personas de que está que están construyendo el negocio y que tienen el sueño de calificarse al nivel de esmeralda para poder estar en este club de esmeraldas que es poder venir a la corporación a michigan super espectacular es maravilloso conocer el mundo ver otras culturas ver otras estaciones esto es de lujo te lo mereces esto es un paraíso es un vividero gran rapido es un vividero y espectacular espectacular necesitas estar acá la vida tiene un sentido y es saber cuál es el propósito de vida de cada uno de nosotros recuerden que si tú estás bien en este mundo es porque dios tiene un propósito para ti así que búscalo planea lo todo como tú crees que va a ser y dentro de un año a estar aquí también como no es esmeralda es muy bueno estar viviendo estos días de verdad hemos aprendido mucho hemos conocido muchísimo hemos expandido nuestra mente pero y nos extrañábamos a todos y cada uno de los líderes que cada uno de nosotros tenemos en el negocio los extrañamos y decíamos qué rico que estuvieran acá pero sólo ustedes van a estar y van a estar viviendo lo que nosotros hoy estamos viviendo si ustedes verdaderamente se creen el esmeralda trabajan por ello y en un año ustedes estarán disfrutando de esto que realmente es fabuloso las palabras son cortas para describir todo lo que hemos vivido estos días así es amigos miren yo les quiero mostrar esta este esta panorama mire está tatiana anderson pili y me toca alejarme para acoger el hotel de arriba o sea esos edificios es espectacular muchachos de verdad que si uno supiera la magnitud de la compañía yo digo que ni nosotros hemos hecho lo correcto porque es para para estar en otros niveles porque si esto es lo que se vive en el nivel de esmeralda que es empezar a viajar como serán los llamados de los efectivos y los dobles entonces vale la pena poner el trabajo porque las recompensas que tiene la compañía para nosotros son espectaculares nosotros somos afortunados de poder estar haciendo el negocio con esta compañía que tenemos un respaldo increíble y miren miren ustedes todo esto tan hermoso una vista espectacular esto se lo enviamos para que se visualicen para que se visualicen aquí ustedes van a estar nosotros lo decretamos que ustedes van a estar acá dentro de un año pónganse la meta de estar dentro de un año aquí muchachos los queremos un montón y un abrazo